Yo, Galileo Galilei, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a la edad de 70 años, interrogado personalmente en juicio y postrado ante vosotros, eminentísimos y reverentísimos cardenales, en toda la República Cristiana contra la herética perversidad, inquisidores generales, teniendo ante mi vista los santos evangelios que toco con mi mano, juro que siempre he creído, creo y con la ayuda de Dios seguiré creyendo, todo lo que mantiene, predica y enseña la Santa Católica y Apostólica Iglesia. Pero como después de haber sido jurídicamente intimado para abandonar la falsa opinión, que el sol es el centro del mundo y que no se mueve, y que la tierra no es el centro del mundo y que se mueve, y que no podía mantener, defender o enseñar de ninguna forma, ni de viva voz, ni por escrito la mencionada falsa doctrina, y después de ser comunicado que tal doctrina es contraria a la Sagrada Escritura, escribí y di a la imprenta un libro, en el que trato la mencionada doctrina, perniciosa y aporto razones con mucha eficacia a favor de ella, sin aportar ninguna solución. Soy juzgado por este santo oficio, vementemente sospechoso de herejía, es decir, de haber mantenido y creído que el sol es el centro del mundo y es inmóvil, y que la tierra no es el centro y se mueve. Por lo tanto, como quiero levantar de la mente de las eminencias de todos los fieles cristianos, esta vemente sospecha que justamente se ha concebido contra mí. Con el corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los mencionados errores y herejías, y en general de todos y cada uno de los otros errores, herejías y sectas contrarias a la Santa Iglesia, y juro que en el futuro nunca diré ni afirmaré de viva voz o por escrito cosas tales que por ellas se pueda sospechar de mí, y que si no conozco o sé de algún hereje, he de denunciarlo ante el santo oficio o el inquisidor. Juro y prometo cumplir y observar totalmente las penitencias que me han sido y serán impuestas por este santo oficio, y si incumplo alguna de mis promesas y juramentos, que Dios no lo quiera, me someto a todas las penas y castigos que me imponen, los sacros cánones y otras constituciones contra tales delincuentes. Así que, Dios me ayude, y sus santos evangelios que toco con mis manos, yo, Galileo Galilei, he abjurado y prometido que me he obligado y certifico que es verdad. Con mi propia mano he escrito la presente cédula, mi abjuración, y la he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, el 22 de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, abjuro por propia voluntad. Galileo, ¿vas a renunciar? Nicolás Copérnico, ¿has vuelto del mundo de los muertos a torturarme? No, he venido a apoyarte en la verdad. Tú sabes que es cierto. ¿Verdad impuesta por vos? No, verdad impuesta por la evidencia de lo que has sido testigo único y presencial en un principio. ¿Explicarme cuál es la verdad? ¿La vuestra o la de la iglesia? Pues la iglesia tiene sus verdades. La iglesia... La iglesia es la santa madre de todos. Qué fácil es decirlo para vos. Vos fuiste empleado de la iglesia. No, yo era un matemático. Matemático soy yo. Mas, sin embargo, no pertenecía a las filas de la iglesia. Yo tampoco. Yo simplemente estudié medicina. Luego estudié matemáticas. Estudié también las leyes y por eso es que soy canónimo. No soy un religioso. ¿Alguna vez o los mostraron los instrumentos de tortura? ¿Cuáles instrumentos de tortura? Con los que la iglesia saca la verdad. La iglesia, la verdad. Ahora que recuerdo... Había otros que hablaban de otra verdad. Y había otros que me acusaban de mentir. Pero fue solo una vana acusación en una sobremesa allá en una tierra de los herejes luteranos. Fue precisamente Martín Lutero quien trató de desacreditarme, llamándome advenerizo astrólogo. ¿Por qué advenerizo astrólogo? Si he sido asesor del Vaticano. Yo mismo he hablado con el Papa. Él me ha pedido que le ayude a modificar el calendario por las errores que tiene. Y no ha pasado nada. Ese advenerizo, más bien ese luterano, que pretende quitar la verdad del Vaticano. La verdad del Vaticano, bajo las mismas ideas que vos propusiste, donde el sol es el centro y no se mueve. Y hoy el mismo Papa me dice que es herejía. El sol no se mueve. Todas las mañanas vemos que el sol sale por el oriente. Se oculta por el occidente. Pero eso es aparente. Lo vemos. Las sagradas escrituras que me han hecho firmar esta juración afirman lo contrario. Hablan de esferas perfectas, lo cual es una mentira. Observada a través de mi telescopio la luna. No es perfecta. Llena está de cráteres e imperfecciones. Los cielos son perfectos. Así lo enseñaba Aristóteles. Así lo escribió Ptolomeo. Pero hubo errores. Errores los cometemos todos. Errores decir que la Tierra es el centro del mundo. Solo porque vemos al sol que parece que gira alrededor nuestro. Una cosa es la evidencia, otra cosa es lo que ves. La evidencia. El modelo matemático de Ptolomeo está equivocado. No es evidencia. La tortura, la amenaza. ¿Cuál es la verdad? Yo en mi telescopio, que la iglesia me ha quitado. No he podido observar estrellas medicias, estrellas errantes. Darme cuenta de que las verdades de la iglesia no son tales. Pero no tienes que temer. Yo mismo he asesorado al Vaticano. Yo mismo les he asegurado que hay errores en el calendario. Esos errores, precisamente, porque el modelo de Ptolomeo tiene errores. Recordad a Kepler y a su madre. Kepler, Kepler, Kepler. Ah, otro luterano. Luterano, no. La verdad del universo es universal. Bueno, ahora que lo dices, los luteranos también pueden tener verdades. Y estar de acuerdo en la verdad, de la que tú eres testigo. De que el sol es el centro del mundo, y no la tierra. Gracias, gracias a Reticus, quien por cierto estudió en la misma universidad que patrocinaba Martín Lutero. ¿Y cuál fue el fin de Reticus? Reticus, Reticus, su fin fue ser un excelente profesor. Y fue realmente el quien le impulsó a escribir lo que yo muchos años callé. ¿Y tachado de hereje fue? Era un matemático. Tú eres hereje, matemático. No entiendo por qué a mí no me llamaban hereje. Si el papa mismo me pidió que le mostrara mi modelo. Tener amistades en la iglesia tiene sus ventajas. Amistades son accidentes hereditarios, son accidentes familiares. Que mi tío Lucas haya sido quien me patrocinó y quien me hizo viajar a estudiar en Roma. Quien me ayudó a obtener mi título de médico. Quien me ayudó a trabajar para la iglesia. Quien me hizo canónigo de la legión de Barnia. Pero no todo fue gratis. Tuve que trabajar para él. Tuve que trabajar en la defensa de la ciudad. Por aquellos otros herejes armados que siempre buscaban destruirla. Enemigos hay entre dos lados. Pero no tenéis que temer a la iglesia. La iglesia me obliga a curar o a sentir la tortura en mi carne. Pero decirme, ¿qué opináis de las estrellas mediáticas alrededor de la estrella de Júpiter? Estrellas, estrellas, estrellas. Hay solo dos tipos de astros, además del sol y de la luna. Las estrellas fijas y las estrellas errantes. Esas errantes que, para tratar de explicar por qué recorrían el cielo como si no supieran en qué momento decidirse, Ptolomeo empezó a imaginar esferas de cristal, epiciclos. ¿Eso qué es? Eso viola la perfección que mandan las escrituras de los cielos. Los cielos son perfectos. Los cielos donde se mueven los astros en órbitas circulares. Cierto, Kepler, Kepler, Kepler. Bueno, me dio la razón. El sol está, no en el centro, en el foco, pero alrededor de él giran los planetas. Una elipse, una elipse, ¿no es más que una variante de un círculo? Eso decís. Pero los planetas y estrellas errantes se mueven en trayectorias predecibles. Por supuesto, desde antes. No fue Ptolomeo el que le dio el modelo matemático. A muchos otros, árabes, italianos, para poder saber en qué momento estaría cada estrella. Poder predecir los futuros de los reinos como marca de la astrología. Herética también les parece la idea de decir que la Vía Láctea no es una nube de luz. La Vía Láctea, la Vía Láctea, esa mancha de luz, ¿a esa mancha de luz? ¿Qué es? Estrellas fijas, estrellas fijas, estrellas fijas, estrellas fijas, estrellas fijas que se revuelven alrededor del sol, igual que los planetas. ¿Ves cómo mi modelo es correcto y el Papa me pidió mostrárselo? El Papa, volvemos al Papa. La misma figura que hoy, reniega de todo ello. ¿Reniega? ¿Cómo es posible que un Papa reniegue? Si es infalible y acepta el modelo. No, no lo acepta. Él propone que la Tierra es el centro del mundo. ¿Eh? ¿No es verarmino? Tú lo has dicho. Entonces, ¿cierto cuál es la verdad? La que sostiene el centro de la Iglesia. O la que sostienen los errantes que están alrededor de la Iglesia. ¿Quién es la verdad? ¿Quién tiene el poder? El sol tiene el poder de mantener a todos los astros alrededor suyo. El sol, el sol que es perfecto. El sol no es perfecto, disculpadme. A través de las observaciones que he hecho, el sol tiene máculas en su superficie. Máculas, máculas, máculas. Manchas, imperfecciones, imperfecciones de los cielos. Los cielos no son perfectos. No son circulares las órbitas. Son elípticas. El sol tiene manchas. El sol es imperfecto. El sol está manchado. Pero sigue siendo el centro. Seguimos girando alrededor de él. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está tu herejía? Mi herejía está en hablar lo que la Iglesia no acepta. El no hacer entender a la Iglesia y a sus grandes hombres que están en un error. ¿Cuáles hombres en un error? Yo fui el canónimo. Yo fui quien defendió a la ciudad. Yo fui quien ayudó a la Iglesia. Explícárselo a los cardenales. No tenéis que temer. ¿O acaso alguien ha pagado con su vida una leve herejía matemática? Parece ser que seré el primero. A menos de que abjure. Abjurar. Abjurar. ¿Y la verdad? ¿La verdad o la vida? La verdad o la vida. La vida. La vida estará después en tus obras, como lo está en las mías. Sí. Cierto. Casi me cuesta la vida. Si no has sido por éticos. Si no has sido por éticos que tanto insistió en que escribiera. Bueno, hubo otras críticas. Fue por eso que inicialmente solo lo escribí para unos amigos, colegas, matemáticos como nosotros. Colegas, matemáticos. Tu obra trascendió por el mundo. ¿Trascendió? ¿Trascendió? Es decir que finalmente... No entiendo. ¿Ajuraste o no ajuraste? ¿Renunciaste o no renunciaste? ¿Fue verdad o fue falso? La verdad está en mis observaciones. Más, el cuidar la vida es lo que me mueve a la juración. Cuidar la vida. Repito, alguien ha muerto por la verdad de los astros. Alguien ha muerto por afirmar que Copérnico tenía razón. Preguntarle a la madre de Copérnico. Copérnico. El nuevo Copérnico. Y su madre, su madre era una hechicera. La acusaron por hechicería, no por afirmar que el sol fuera el centro del mundo. Fue... Fue... Yohannes. Cierto. Yohannes. Yohannes. Que torpe fue Yohannes. Poner en su... Historia fantástica del somnium. Las palabras de su madre para viajar a la luna. Pero eso era un sueño. Viajar a la luna. Es un sueño. 1632 estamos. Es imposible viajar a la luna. Sí, es la única que gira alrededor de la tierra. Pero juntas giran alrededor del sol como las demás estrellas errantes. Pero ir a otros lugares, a los astros. No, no, no. Eso sí es herejía. No dudo. Yo pienso que la única herejía es no permitir que la imaginación humana crezca. No permitir que las observaciones estén por encima de palabras escritas. O de gente que ha dedicado a su vida a comer del Papa. Y no sabe más allá de lo que hay en el horizonte del Vaticano. No, un momento. Sí, efectivamente. Imperfecciones. Imperfecciones en la tierra. Los humanos. Los hombres son imperfectos. Los cielos son perfectos. Habrá alguna manera en la que encontremos armonía. Los humanos. Los hombres en el cielo. ¿Habláis de hombres en el cielo? Pues tal vez Kepler no soñaba realmente. Y quizá no fuera con palabras mágicas. Quizá, quizá. Quizá, quizá. ¿Por qué los planetas, dijo Kepler, se devuelven en órbitas elípticas? Ya sabíamos nosotros los astrólogos que se mueven, giran. Pero, a veces rápido, a veces despacio. Nunca pudimos explicarlo. Incluso Kepler. Que son elípticas las órbitas, sí. Pero, ¿por qué va más rápido allá que acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien podrá decirlo alguna vez? ¿Alguien podrá aprovechar esa magia de la sabiduría? Me han quitado el telescopio y no he podido seguir desarrollándolo. A temía que la distancia tiene que ver. ¿La distancia? ¿Por qué la distancia? Sabemos que el sol es más grande. ¿Pero qué tiene que ver con la distancia? Ya los griegos midieron los astros. Y en ellos me baseé para afirmar que el sol es el centro por ser el más grande. ¿Cómo es posible que las cosas pequeñas estén en el centro y no lo más masivo? No lo más grande, como Dios, como el sol. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la distancia? Los objetos al girar. Al tener que recorrer una mayor distancia, deben variar sus velocidades. Velocidades, velocidades, elipses, velocidades. Es como cuando las cosas caen. Aristóteles dice que están juntos. No importa, hay objetos pesados que tienden a la tierra. Los objetos ligeros son menos atractivos a la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver? Una fuerza ejercida por el sol y por el resto de los objetos que flotan en el mundo. Y esa fuerza nos mantiene y nos mueve. ¿Cómo sabéis que es cierto? ¿Has visto con tu telescopio que esas cosas se muevan? Que las cosas más grandes se encuentren en el centro y hagan que las cosas pequeñas caigan sobre ellas. Si todas caen igual, Aristóteles lo enseñaba. Júpiter y sus estrellas mediáticas lo prueban. Mis observaciones sobre esta estrella lo prueban. Estrellas mediáticas que hoy se mueven alrededor. Que se mueven en diferentes tiempos y velocidades. Estrellas, estrellas que giran alrededor de otras estrellas. Esas estrellas, entonces, entonces, esa es la evidencia. No es solamente un modelo matemático, mi verdad. No es la tierra del centro del mundo y no todo gira alrededor de la tierra. Solo la luna, solo la luna gira alrededor de la tierra. Porque hay estrellas alrededor de Júpiter, dices. Y aún así vas a apurar. Vas a apurar después de que tienes la primera evidencia de que Copérnico tenía razón. La apuración o la tortura y después la muerte. La muerte. La muerte. La muerte. Esa muerte te amenaza cuando estás. Apenas pude tener el primer volumen sin encuadernar. Recién salido de la imprenta gracias al retipus. Cuando estaba yo al borde de la muerte. La muerte. Quizá fue eso también lo que me hizo. Me impulsó a perder el temor. Temor. Temor, temor, tienes razón. Pero no temor a la tortura. No a la tortura física. Si a esa tortura, a esa tortura de los que son o pretenden ser tus amigos. Bueno, tenían razón. No tenía yo evidencias. Solo postulados. Solo ideas. Solo modelos. Pero la evidencia. La evidencia es la que me tiene vestido con este San Benito, esperando al santo oficio para darme su versión. La muerte llegará. La muerte llegará, la Lideo. Mas no a manos del verdugo. El verdugo, el tiempo es el verdugo de todos. Casi me rindo. Solo dos meses pude contemplar mi obra. Solo dos meses. Solo dos meses pude contemplar mi obra. Solo dos meses. Solo dos meses. Solo dos meses. Marileo, presentados en nombre del santo oficio. Los queremos agradecer a esta pequeña puesta en escena. Manolo. Gracias. Manuel de la Fina. Gracias. Gracias. Gracias por asistir. Gracias por participar en la Semana Mundial del Espacio. Y gracias por no traerse tomates. Somos dos biólogos escribiendo, dirigiendo y actuando una obra. Gracias. 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 Bueno, pues, gracias por asistir a la... Gracias. 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 Gracias.